Leo, tu carta en el horóscopo del tarot es la templanza, significa que es tiempo de madurar y de crecer como persona. Descubrirás cuál es el motivo de tu existencia y encontrarás ese camino en tu vida. Es hora de jugar a la lotería, pues te llegará un dinerito con tus números mágicos que serán el 1 y el 23, y tus colores de la suerte el azul y el blanco. Tu día mágico será el jueves. Recuerda que este mes de junio será de cambios radicales en tu actitud. Todo para bien, así que ya no te mortifiques y trata de empezar a disfrutar tu buena suerte. Es momento de compartir. Tú eres el más encantador con todo el mundo. Asiste a los eventos que te inviten. Puede traer oportunidades. Trata de ser más desconfiado sobre todo en el amor y no te creas tanto esas cosas que te dicen. Un ex del signo de Aries intentará volver contigo. Ponte al corriente con tus tarjetas de crédito. Es tu hora de hacer más ejercicio para liberar el estrés. Pero cuídate de dolores de cuello o de espalda.